Y aquí vamos. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. En el puesto número 12 tenemos a Batman y Robin. Sí, es la época de los batraseros y batpezones. Y es que hasta el mismo guionista de la obra tuvo que pedir disculpas por esta película, igual que George Clooney en su momento. Con un Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze, esta historia del murciélago tiene un toque comiquero que no le sentó demasiado bien en su momento, con unos protagonistas poco carismáticos que no lograban conectar con sus personajes, posiblemente el peor Batman que hemos visto en el cine. Sí, el de la battarjeta de crédito. Pero bueno. Batman v Superman, el amanecer de la justicia. Y es que os debemos comentar que el caso de Ben Affleck es un poco especial, por lo que habrá que añadirlo de este modo a pesar de no tener películas en solitario. La participación de este actor en el universo de DC es un poco olvidable, todo se ha dicho. Y la cinta fue la antesola del desastre con un Batman que se distanciaba demasiado de lo visto con Christian Bale y no conseguía encontrar su tono. Y la idea era buena, pero claro, todos recordamos aquella reacción de Ben Affleck tras las críticas. Y ojo, no se puede decir que no fue un gran taquillazo, pero simplemente no funciona demasiado bien para la mayoría de los espectadores. La Liga de la Justicia, y ojo, de Zack Snyder. Igual que en el caso anterior no estamos valorando aquí la totalidad del largometraje en sí, sino más bien el arco de Batman dentro de la narrativa de esta Liga de la Justicia. Y por desgracia el murciélago sigue aquí dando pasos de ciego sin tener claro cuál es su camino y su rumbo. Olvidemos esos momentos de la edición de Josh Whedon porque madre mía. En la totalidad se muestra un cruzado de la capa perdido, sin carácter y poco habilidoso en múltiples de sus facetas importantes. Vale, vamos con el puesto número 9, Batman Forever. Cierto es que tampoco es ningún desastre como el largometraje en sí, pero de forma grupal no está dentro de las mejores de Batman ni por asomo. La participación de Jim Carrey como enigma es todo un puntazo y le da incluso un aire más de cómic al film. Pero a fin de cuentas es una obra que no transmite demasiado, y eso se siente raro en una película de Batman. La verdad que todo un taquillazo de verano en los 90, y un director's cut muy oscuro que jamás salió a la luz pero que nos dejaba con la boca abierta. Con los problemas que dio Val Kilmer jamás volveríamos a ver su interpretación en la secuela. Un villano que le puso las cosas muy difíciles y el nacimiento de Robin. Vale, vamos a poner las cosas claras. Batman la película de 1966, en el octavo puesto. El mítico Adam West protagonizando su propia película del Caballero Oscuro a las órdenes de Leslie Mathinson, con un César Romero como Joker que desde luego es digno de recordar. Sin este largometraje, las obras de los 80 y 90, hay que reconocerlo, no serían nada. ¿Os acordáis del Batusi? El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Este probablemente sorprenda a muchos ver una de las piezas de la trilogía de Nolan en esta posición, pero sin ser un mal largometraje, la fórmula de Batman del cineasta de Interstellar empezaba aquí a dar sus últimos coletazos de vida. La incorporación de Anne Hathaway como Catwoman y Tom Hardy como Bane fueron suficiente para dar el acerelón final, pero el Caballero Oscuro dejó el listón demasiado alto en el 2008. Un épico final que a veces se ve entre las cuerdas, cuestionando muchas cosas, que fin. En el sexto puesto, Batman Returns. La secuela de Tim Burton con el maravilloso Michael Keaton como Batman, incorporando a una Catwoman excelente que brilla gracias a una Michelle Pfeiffer de escándalo y con un pingüino que ha pasado a la historia, firmado por Danny DeVito, que hasta ha inspirado a otros actores como Colin Farrell en sus actuaciones. Fue la última vez que veríamos a este superhéroe con ese tono gótico de Burton. Y entramos en el top 5. Batman, la Lego película, año 2017. Una excepción que hay que comentar y que con vuestro permiso tenemos que colocar sí o sí, porque esta cinta funciona como un tiro con su humor descacharrante y además consigue representar de manera fiel muchos de los conceptos de los personajes vistos anteriormente en la gran pantalla para hacer parodia de ellos. Tiene muchísimos puntos a favor y si hay alguien que no la haya visto, dale una oportunidad, con su temática no defraudará. Ya toca Batman Begins, la primera de Christopher Nolan, la obra inicial, en el que se cuentan los orígenes de Batman desde un punto de vista más humano, épico y a la vez superheróico, y es que Christian Bale se estrenaba con mucha solvencia con este largometraje luciéndose tanto con la máscara del murciélago puesta como en sus secuencias en las que encarnaba a Bruce Wayne. Acción trepidante, narrativa estilo Nolan, ¿qué más podemos pedir? Pues sí, lo que vendría tan solo tres años después, pero hay que esperar. Soy Batman. Puesto número 3, Batman de 1989. Una de las obras magnas del personaje en el celuloide con Michael Keaton y Jack Nicholson como Batman y Joker. Barton era el director más acertado para trasladar su esencia gótica a la ciudad de Gotham, manteniendo el ADN del cómic y convirtiendo la historia en uno de los referentes de lo fantástico. Los críticos la adoraron por su versión excéntrica y Barton escan un icono de la cultura pop y sentaría las bases para una franquicia que ejecutó cuatro películas con tres Batman y dos directores antes de colapsar por su propio peso. En el puesto número 2 colocamos a The Batman, sin duda una película que nos ha puesto los pelos de punta. Matt Ripps ha sabido reformular lo visto del personaje hasta la fecha, centrándose en la faceta detectivesca de Batman en una Gotham corrupta que tiene vida propia. Un film que bebe directamente del cine de Fincher como Seven o Zodiac, con ligeros toques de terror y con claras bases en el celuloide noir, y con un Robert Pattinson que ha superado todas nuestras expectativas. Sí, casi tres horas de película, y con un nuevo tono del Caballero Oscuro que ha sorprendido, sin lugar a dudas. Y sí, si ya la estabais esperando, aquí está en el puesto número 1, El Caballero Oscuro. Una de las mejores películas de la historia del cine según IMDB, una cinta de acción perfecta mezclada con thriller policíaco justo y necesario. Heath Ledger se postuló aquí como uno de los mejores actores de su generación, representando la locura del Joker sin fallos. La música de Hans Zimmer eleva la puesta en escena a otro nivel. Y sí, hay que admitirlo, muchos vemos esta cinta tan solo por ver la magnífica interpretación y paranoia del Joker de Heath Ledger. Una auténtica brutalidad. Muchísimas gracias familia de Vandal dejándoos en los comentarios qué os ha parecido, y a seguir disfrutando con la leyenda de Batman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!